bienvenidos chicos gracias a views hijo de verdad muchas gracias bienvenidos amigos bienvenidos un día más aquí a este fantástico canal bienvenidos todos bueno vamos por partes ahora que hay margen de hacerlo bien vamos por partes lo primero esto vamos a acomodarlo un poquito por aquí que mi cara no es tan importante a ver tenemos por aquí los talentos vale estos son los talentos que llevo hoy es decir ahora mismo esta semana podríamos sustituir luz cegadora por este básicamente o incluso podríamos ponernos este y que hagan en cc otros no pero esta semana no esta semana nos ponemos en cc vale en cc por un lado esto ya se pone solo por otro lado ahora mismo las estadísticas las llevo rotas se puede ver o sea quiere decir como estamos en un proceso de equiparnos no estoy buscando mis estadísticas simplemente estoy cogiendo lo que me sirve me sirve todo pues todo lo cojo ahora mismo vamos 457 vamos a darle listo otra cosa que hay que mencionar macros macros esta te la puedes poner te la puedes no poner no sirve para nada yo la pongo por si acaso pero ya te digo que no no tiene utilidad esto lo retiramos por aquí más información ahora mismo me voy a mover al canal de grabando perfecto más información relevante al mitiqueo estamos en arboleda 17 es la primera 17 vamos a testear cómo va acabamos de salir de una 18 que no ha ido bien 4 no ha ido nada bien tenemos que comprar apoyas de versatilidad están carísimas así que nada coño vamos a darle no vamos a darle quiero arreglar eso de momento no lo he arreglado pero ya me va dando un poco de toque había pensado poner un croma pero no sé si lo haré la verdad es para un croma o por una pizarrita o algo vale parece que lo que va a hacer a priori es simplemente pulgar todo no va a haber gigapul bien el pire se ha muerto el cruella se ha muerto vamos a cortar el chirrido le echamos un geleo me echó pompa no sé yo cómo va es de momento no pinta bien se ha muerto otra vez el prie se ha muerto otra vez el prie le voy a echar un geleo yo al tanque me voy a morir yo ahora no ahora sí esto es un desplete o sea quiero decir si no se van ya es que empezar de open con dos muriéndose llevamos ocho muertes cuando te tira la pata esta vale de estripe doloroso te tienes que quedar quieto o sea tienes que estar atento al debuffo porque si te mueres te va haciendo daño y es que te mueres básicamente o sea hasta que no te quedas inmóvil no deja de hacerte daño es una putada pero es la que hay mira aquí por ejemplo hay uno que no se está haciendo y la ha casteado como no y encima ninja puleado esa ha sido cagada mía cagada mía vamos a tirarle un geleo a este también te digo el tanque no debería de hacerlo pero claro de esta compo el dh puede el prie puede el druida no sé si podrá creo que sí si tiene ciclón no sé si va a ciclón no me paro a mirar sus talentos y luego lo otro que podría hacerlo soy yo yo no la verdad es que no suelo hacerlo me da a mí que 17 es sí que tenemos el nivel para hacer 17 ahora mismo ya personal pero no la gente random es muy random tío mira esto media hora el pull llevamos ya 3 minutos 20 vamos bastante mal deberíamos de estar ya a medio caminado el boss prácticamente o llegando a él incluso porque esto al ser una 17 más 2 a lo mejor no porque todavía no hay suficiente equipo para más 2 pero así que debería de salir algo curioso voy a ir pelear yo haciendo el trabajo de un healer porque el healer que ha tocado es healer pollas sácalo de la sanguina por favor dios el dh va a morir me estoy estresando muchísimo en esta media iba a pullear lo de abajo no me lo creo vale quieto quieto corta quieto guaste de alas pero bueno hay que limpiar rápido quieto vale no tenemos falta ahora sí vale si te topeas se te quita parece es el puma eh o sea es todo el puto puma creo que el dh no se ha enterado de que tiene que estar quieto como me toque ir a mi ayudando a curar no voy a hacer daño y hoy nos ha caído esta espagota de momento va 7-8 la semana que viene la haremos 8-8 si no caen nada mejor hemos hecho la banda en el normal en dos horas ha estado bien la verdad si un buen una primera buena toma de contacto no hacemos un roste o sea simplemente ha sido con bugs pero bueno ha estado muy bien la verdad no se ha estado casi todos los de siempre el equipo de plete y ya te digo ha caído ha caído en dos horas o sea nada mal nada mal es normal también yo que sé pero bueno es una buena base por la que empezar primera semana tiran todo normal yo creo que está bien hc no va a pasar de momento hasta que no vayamos 460 o así yo creo que que no aquí probablemente muramos otra vez dios no genero nada de poder voy a tirar mi mune aquí antes me tocó hacer a mi todos los attacks parece que va a pasar igual hay muchísimo daño vale esto es matar al oso realmente me queda un panadillo ahí esto es matar al oso no tiene mucho más se mata al oso desaparece en el resto perfecto perfecto hemos llegado más lejos que antes vale y esto se va por el combate vale buf acá acabo de hacer una una 18 hemos llegado al siguiente punto de esto pero escúchame o sea creo que ha sido la peor experiencia mítica que he tenido en toda mi vida el healer se estaba muriendo constantemente constantemente vale 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 y tenemos una pieza tiger que eso también está bastante importante como estoy aquí leyendo o sea mirando a hacerle daño no me centro en comunicarnos las cosas soy un hombre vale yo no sé hacer dos cosas a la vez toda punta que me estoy poniendo mal otra vez lo cual está bastante bien sería la cuarta vez en el año está bien creo que en este invierno es con diferencia el invierno que más veces me he puesto malo perfecto me he muerto perfectísimo me he comido la carga no esperaba que fuese a venir de boca a mi la verdad wow la estoy pasando fatal me pica la garganta un montón ahora mismo de toser la raid nueva vamos a comentar cosas porque si no aunque no me viene nada bien a hablar vamos a comentar las cosas la nueva raid me parece una maravilla a todo el que no la haya jugado de verdad te lo recomiendo 100% jugarla creo que es una obra una obra maestra de lo que sería el wow hoy en día es una banda bastante bonita es un sitio muy chulo el loot bueno la cinemática final no me ha gustado eso sí que tengo que decirlo creo que es demasiado Disney voy a reparar pero no está mal no está mal aquí había que hacerle foco a la Adriade bien el EH ya se ha muerto es un buen paso están yendo muy a su puta bola tío y eso es una cagada la Adriade básicamente huye a la mierda te cuesta pegarla y te pega unas toñas que te deletea entonces yo por lo menos de momento al que le hago foco es a la Adriade para que no metas a las toñas hace un cono de flechas que mete muchísimo y luego selecciona a alguno y le va tirando mierda mira veis al DH el el pines debería estar un poco más atento al dispel no lo está haciendo pero vamos en general yo creo que aquí esto no sale o sea las setas deletean también no te comas setas a menos que tengas inmune o algo así no vayas a las setas mira ves ha tocado una seta ha muerto en esta parte es a la que hemos depleteado un poquito más adelante de hecho sería en torno en el mismo pasillo pero también era el mismo pool lo único estábamos un poco más adelante porque pilló todo pilló todo y es que fue una fumada o sea quiero decir no había Dios que aguantase eso de verdad fue una animalada extrema vale si se centran a lo mejor todavía sale pero luego complicado de todos modos aunque no salga jode la sangre nadie aunque no salga nos interesa para la cámara intentar terminarla y que sea así en la cámara tenemos asegurado un objeto héroe ya sabéis que para mito ahora hace falta hacer una 18 si quieres mito hoy en día necesitas una 18 si te da igual el mito pues una 17 las setas instaquilean o sea lo está haciendo mal porque ahora estamos separados en dos el priesa ha comido una seta jode que malos son de verdad mira que normalmente no ragueo porque la gente juegue mal lo entiendo pues yo también he tenido no he conseguido que juegue bien ni mucho menos pero sí que he tenido una época muy mala de no saber ni lo que haces ni dónde estás o sea pero porque tampoco le prestas atención pero es que esta gente yo creo que se esfuerzan en morir una cosa es morir y otra cosa es no, buguea o no te has comido la seta o sea buguea o no porque yo no he muerto o sea creo que había ahora mismo llevo mira llevo dos el priesa lleva cuatro lleva seis el prieste el de h2 bueno el de h3 el otro 3 menos el monje y yo que hemos muerto porque ha habido un wipeo porque era insalvable básicamente hemos muerto el resto no paran de morir pensaba que se había muerto otra vez estaba flipando ya te lo muro esto con el equipo de plete no pasa por eso me gusta ir con party porque no pasan estas cosas sobre rotación de momento igual la de siempre priorizar siempre que estén en consagración que eso es muy difícil dado que los van moviendo y más en semanas como la actual que hay sanguina y no se pueden quedar estáticos en un sitio y luego priorizar siempre gastar el poder sagrado siempre sentencia y luego el hit y luego benedicto o bien tormenta divina dependiendo de la situación ahora mismo hay dos objetivos no renta estoy muerto porque no me está curando tampoco voy a actuar el escudo muy bien no sé cómo no muerto te lo juro no sé ahora mismo como no muerto y el daño tío qué pasa o sea llevo media hora en fear y todavía no han pegado más que yo vale ahora viene el boss no me acuerdo no me acuerdo lo que hace realmente no tengo ni idea vele en dos minutos imagino que se lo dejarán para el otro no creo que lo usen aquí vale las raíces no sé si había que dejar que creciesen para que fuesen plantas pues la planta sí que siento que mete más pero es que si estás todo el rato matando las raíces no haces el boss qué es lo que está pasando ahora mismo están dándole ofuscas a las raíces ah pero las las plantitas tienen bastante más vida que el amigo y entiendo bueno bastante más no como un poquito más de la vida millón y medio pero vamos que si lo dejas cerca se pueden ir haciendo áreas hay muy poco daño porque yo que estoy en rango B no puede ser que ahora mismo sea segundo primero en DPS no tiene sentido por ningún lado esto es un surullo vamos a tirarle esto a ver si vale se lo hemos limpiado pero solo ahí está puesto así que no no renta las raíces habría que despletearlas rápido pero yo creo que en este boss va mejor ir a stackeado me da tiempo yo creo que no si si que me ha dado voy a pasar de las raíces voy a ir a lo yolo al boss el problema es el tanque el problema es el puto el de antes se ha muerto no me lo puedo creer no me lo puedo creer quedan 11 minutos 2 bosses un par de pulls como no se pongan las pilas me da mi que no que no hay nada que hacer vale ha caído de locos ha liberado donde le deja madre mía 2 minutos 46 a ver realmente aquí hay dos pulls y lo único que queda así heavy es este y no en plan mecánica porque este no hace nada o sea te empuja ya está es la única mecánica que tiene este lo complicado que tiene es que te empuja bueno estas estas mierdas esto deletea hay que tener cuidado con el bicho este con el cinto de verano este hay que tener cuidado porque esto mete unas doñas que no están escritas las doñas que mete la mierda esta os voy a traer la mítica esta o sea últimamente no no subo los despleteos pero esta la vamos a traer porque creo que es interesante ver cosas que no tienes que hacer y explicar algunas mecánicas y tal creo que eso puede ser útil para quien la quiera ver importante eso aquí no toquéis huevos nunca nunca tocar huevos pues salen los dragoncitos y es un por culo mira ves ahí hay uno y puedes pensar oh pero si de todos modos no pegan mucho no es por lo que pegan es por lo que te ocupan de tiempo y la furia esta si no la matas rápido se transforma en una grande con la metamorfosis que no se ha cortado pues estábamos ocupados con el dragoncito de las narices no puede ser tío el DPS que hay no puede ser claro es que es imposible no poder literalmente es imposible no poder no quería usar esto aquí quería usarlo en el boss pero bueno poco para limpiar rápido vale me he hecho un geleo o se dan yo creo que ya no hay tiempo chavales 8 minutos ni de coña o sea guay se ha puleado que es esto hermano yo si muero me voy a salir eh yo siento pero voy la que hay ni cofre ni cofre ni cofre o sea joder tío en tiempo en tiempo ya no solo hay que ser honestos esto en tiempo no sale ni ni pagando guay el DH ha puleado 25 dios que me cago en mi vida tío no puedo cortar todas las metamorfosis voy a morir no metamorfosis no me lo puedo creer no me lo puedo creer como no hacer una mecánica tan sencilla salen los elementales nunca a los putos pequeñitos ya está siguiente next pero nunca esto el DH corriendo por encima de los huevos puleando vástagos y ahora que ahora salen ahora matas estos dos te salen 8 y si no los matas bien rápido pues ahora tienes 8 en vez de tener no se si de este salían yo creo que si ah pues igual no joder tío que infarto que recalco yo no soy ni pro ni hostias pero tío eso no lo hagas mira la cuenta de la cagada un minuto y medio menos que es lo que había para matar a este ya no da tiempo o sea esto ya está adonete vamos a comprar ampollas de versa son caros eh los inicios de parche los crafteos todo todo es carito me va a estar un poquito de oro no hay DPS no puede ser que yo pala de mierda este primero en DPS cuando hay un pollo que es meta y un puto EH que es meta no puede ser o sea debería de estar yo por debajo de ellos como siempre o sea cuando vamos con los de pleters si os dais cuenta siempre voy por debajo de ellos en DPS tanto en pulls como en en todas las fases o sea porque meten lo que no está escrito Dominic por ejemplo con el pícaro mete una barbaridad para lo que tiene de equipo o sea yo no le pillo o sea cuando estamos aunque le saque 4 puntos un rollo por ejemplo yo ir 4.50 y el 4.46 lo que mete es una barbaridad en comparación a mí mi clase no está diseñada realmente para Singletaria ahora mismo no ahora mismo eres puro AOE y es tu utilidad y esto está tardando muchísimo en Kari y se está llenando de mierda mira ese Druid ha empezado a hacer las cosas bien ¿qué hit el level llevan? ah vale vale el de H es normal que pegue tan poquito el Druid a 4.54 no tanto el Druid debería estar pegando bastante más bastante bastante más con el E-level que tiene la única salvación que tiene este Chusco ahora mismo es que pille todo se lo lleve al boss y pulle todo con el boss de esta forma a lo mejor podría timearse o BL en el boss que no hay BL lógicamente ¿cuándo ha gastado el BL en el otro boss? no sé el DH ha vuelto a morir no sé cuántas muertes lleva ya el DH eso ha muerto ahora el Zyre también vamos a ir curando nosotros al vale hay que mierda da igual si ya ni que sea terminar por la semanal porque otra cosa para otra cosa esto no vale vaya de pleteo de 17 bro vaya puñetero de pleteo he ragado mucho si a alguien le ha molestado mi ragueo y demás mis quejas yo lo siento pero no tengo horchata en las venas y cuando veo que se hacen algunas cosas tan mal no puedo no puedo tío porque esta por i-level se puede hacer o sea realmente no ha habido tampoco y es que ha llamado hasta un puto huevo ahora incluso ahora que no hay nada ha llamado a un puto vástago si es que es increíble mira lo que mete el druida o sea que no lo digo yo de cachondeo es que le ha metido dos hostias y le ha dejado a la mitad de la vida dos hostias dos hostias mitad de vida que no lo digo yo a modo de no es que le ha metido dos putas hostias y lo ha dejado mitad de vida y tenía 600k que el puto pollo mete una bar pero si esto une a uno mira mi nerfeo mitad de daño si os también no lo he comentado si os apetece que os traiga la raid no como el formato de Averrus que fue básicamente lo que sería toda la grabación de la raid sino literalmente los encuentros con los bosses dejármelo en los comentarios si lo preparo no me cuesta nada literal no me cuesta nada si que os apetece yo lo subo hoy lo iba a haber hecho pero al final dije bueno quiero estar aquí con los chavales tranquilito y mañana mañana tendréis el final de de la campaña de de los guardianes del sueño que nos quedamos 4 de 7 y lo han habilitado y ahora se puede hacer 7 de 7 que eso no lo he hecho tengo que grabarlo no le está curando no le está curando ay dios no me lo puto creo ala todo vuestro yo no libero yo ya mira me bajo de la vida dispeleale el veneno que le está sacando una barbaridad parasitando 270.000 puntos de salud cada segundo y medio también te digo una cosa él se puede quitar las toxinas con el detox y no lo está usando tampoco o sea que se muera también es parte culpa de él pues con detox puede hacerlo perfectamente se tira detox ahora y ya está yo creo que ni sabe que existe detox ahora como hace ese lad bien el priest se está curando porque le está parasitando la vida y no le llega el daño yo creo toque de muerte chaval bien tira res en masa tira res en masa bro o sea o sea he muerto 600 veces ay dios no me lo creo tío mira he muerto yo 3 veces el priest lleva 2 5 6 el priest 5 el de h dios el de h lleva 7 el de h el monje ha muerto 2 porque le ha tocado o sea no había más y yo he muerto 3 porque me ha tocado no había más y el druida tampoco ha muerto demasiado no voy a voy a liberar voy a liberar tardo menos tío porque virgen santa y en vez de tirar res en masa ha tirado 1 a 1 madre de creo que ha sido la peor experiencia de mítica de toda mi historia tanto en youtube como fuera de youtube y mira que en legión yo era malo de cojones yo legión era malo para pegarme de lo malo que era haciendo míticas legión hunter bestias en una época en una época en la que el hunter bestias no estaba bien y un colega mío me iba haciendo carrito tío porque de verdad daba lástima como jugaba yo no hacía las mecánicas no quería hacer las mecánicas me agobiaba enseguida de las míticas no como ahora ahora estoy todo lo contrario me gusta hacer las mecánicas quiero hacerlas bien intento que salga todo decente en ese entonces era todo lo contrario pero esto es cagarse encima a un nivel fantástico fantástico de verdad o sea a lo mejor estoy radiando demasiado pero de verdad o sea esto es cagarse encima a otro nivel esto es un mojón hermano es que es si lo ibas a ver es que mira eso hermano mira eso 28 muertes 28 putas muertes que es esto que es esto ay dios menos mal que de lo malo malo nos hemos puesto un poco de cyberpunk de fondo voy a tirar los cds da igual o sea madre de dios el hechizo este de joven así flipendo pues así estoy yo yo estoy flipendo no cortan nada no dispelean nada ese va a castear ese va a volver a castear ay dios y empezarán el combate sin que nos limpiemos todos uff faltaba faltaba muy terrible vale si viene aunque nos hemos limpiado no tengo yo bebés o sea que ah bueno no pasa nada sigue siendo walking nightmare muy bien esto había que ponerse con él área morada stackeo con él porque si no se silencia y no puede pegar el tío tiene síndrome de no sé tiene TOC mental o lo que sea necesita estar así todo un rato que yo también lo hago pero es como esquizofrenia o sea vale perfecto me quedo con el tanque porque si no no puedo todo el mundo se va han tirado BL 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 tío porque no tiras BL ha tirado el tambor ah que no hay BL no hay BL hostia estoy vaya acabado me voy a morir uff a este lo curo yo a este lo curo yo madre mía tío positivicemos tenemos una 17 hecha no me va a dar rey de herido porque llevamos una hora aquí pero hay una 17 hecha probablemente muera antes de que salga la 17 eh dios me acaba de guastear el puto avalorio tío creo que no se han dado cuenta de que el área morada no es mala nah ya está se muere me lo he comido prácticamente a breve eh también te digo el pie ya se ha muerto joder el otro ha castado una vez madre mía que depletean tío no me lo creo no me lo creo tío he muerto ya ni está muerto los tres no me lo puto creo no no se muere se muere 100% o sea se muere si se lo hace es jesucristo se va a morir 100% toque de muerte eso ha sido toque de muerte literal literal pues si que no se ha dado rey de herido te lo juro la peor puta experiencia de mítica de toda mi vida la peor con diferencia o sea os la voy a dejar en el canal simplemente para que veáis lo que es este zurullo de mítica que me he comido no hagáis esto por favor chicos de verdad o sea puedes venir a una mítica sin sabértelo vale yo he venido sin acordarme pero nociones básicas o sea y si algo no lo tienes claro revísalo o sea di hostia esto que hace esto aquí que pasa esto aquí no se que por favor hay que mirar las cosas porque esto ha sido horrible esto ha sido terrorífico tenemos una pieza de héroe terrorífico de verdad y todavía voy a tirar eso como si hubiese algo que celebrar aquí aquí lo único que hay que celebrar es que podríamos haber timeado la piedra y sois tan malos que no que no ha pasado tío overall el overall no me no me he alejado tanto o sea realmente el druida al final lo ha empezado a hacer bien pues si nos fijamos yo tengo 226 120k que en sí no es mucho está normal decente normal para un pala normal pues no hay aumento básicamente y tampoco tengo tanto equipo en diferencia o sea sí que tengo bastante más equipo que antes pero no llevo estadísticas como debería entonces el aumento en sí de daño proporcional no existe es más estadístico hubiese hecho a lo mejor 103 o 90 y pico aquí con el equipo de antes en las mismas circunstancias por otro lado el druida que es meta que no creo que iba a 454 puede ser 454 creo que iba ha hecho 111 ha pegado 16 millones menos que yo por esa diferencia de 8k de DPS y luego ya el DH se ha ido a la mierda o sea yo he visto en mi guil emigil profesional de pleters emigil esta es mi guil vale no hay mucha gente pero porque la queremos así realmente este señor gengis este señor el otro día en un vergel era vergel 15 hizo lo veral de este y este hombre tiene 432 creo que es 436 este señor el graizian tenía 445 bro no me jodas y se ha cagado encima o sea el tanque ha pegado 73k de DPS no me jodas el icono ha curado la media la media son unos 30 millones siempre por A o por B si lo haces muy bien 10 pero lo normal son 30 y luego ahí vemos efectivamente que también se ha cagado encima porque ha curado 46k de hecho gran parte de las muertes han sido porque no ha curado bien y ese es el desastre de hoy el lado positivo tenemos un anillo un anillo héroe un anillo héroe que no nos da ninguna estadística útil creo crítico maestría crítico maestría lo cambiaremos por este porque es la misma estadística ahora tenemos casi un 40% esto hay que arreglarlo porque estamos perdiendo mucha versatilidad mira la versatilidad tenemos 3500 y vamos full versa o sea no tiene sentido pero bueno la idea es conseguir aspectos blasones y hacerlo de siempre coges blasones de aspecto te crafteas el blasoning este sería que te pide uno esto cuesta 60 en cualquier merchan de aspecto ya lo sabéis no es una novedad te lo haces te subes el anillo a 486 ya tienes anillo de puta madre o sea ¿has nerfeado el equipo de crafteo? si lo has nerfeado ¿lo has nerfeado mucho? no la verdad que no la verdad que no podrían haberlo nerfeado pero no mira vámonos a mítico mítico de banda si os dais cuenta vamos a buscar un anillo pintura pies avalorio espalda cuello dedo 486 es igual que el crafteo mítico 4 de 4 sube a 489 es decir estás 3 puntos por debajo luego ya si encuentras uno mejor pero bueno hasta que llegues a eso joder el rendimiento es gigantesco no vamos para el draken bueno pues aquí tenéis el vídeo ha durado 42 minutos espérate vamos a hacer la la miniatura vamos a enseñar como hago yo las miniaturas nos venimos aquí vamos a de hecho cambiar el el proceso de la miniatura tosemos porque nos estamos muriendo aplicamos guardamos porque no quiero volver a configurar esto ahora abrimos Narcissus yo uso Narcissus y ya te sale la interfaz te acercas y podemos dejarla así como si le estuviese rezando porque realmente prácticamente lo podemos alejar un poquito pero ya aquí me gustaría más acercarlo vale vamos a intentar cuadrarlo bien problema no se ve la sombra puedo configurar que se vea sombra sombra de suelo se ve ahí tío si en vez de vale bien 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 lo podemos dejar ahí por ejemplo y así crearíamos la la miniatura tiramos acercamos un poquito el modelo lo ponemos abajo y ya está así se crea la miniatura ahora vamos a guillazo arrastramos toda la ventana que vosotros no lo estáis viendo pero en fin hemos creado una imagen de esto revisamos que esté bien está perfecta guardamos la imagen luego nos iríamos al photoscape que yo para esto utilizo photoscape y ya haríamos la miniatura tío sin más no está bien mira didáctico al final del radio y todo pues hasta aquí chicos muchas gracias si te has visto los 45 minutos no creo muchas gracias si te has visto los 45 minutos tienes mi gratitud y mi amor eterno y nada nos vemos en el siguiente vídeo esperemos que sea un timeo de verdad y no está basura muchas gracias